Yo, 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 me de invitacion, hi, sonido bruto, se, me, me de invitacion, yeah Fluyo por la calle para que escuche mi voz, sabes que esto suena con el corazon duro Muchos buscan guerra, pero afuera mueren niños y por esa razón no encontramos una solución Yo soy otro mas del monton, que pasa, tengo en casa 6 mas de mi raza Una mama que recen las noches para que mas tarde no me falte nada Que siempre lucho por lo justo y necesario, la vida esta jodida no la vida la jodemos Somos nosotros mismos los que te merecemos Y es por nuestra culpa este mundo que tenemos No me digas nada más, que no creo en nada Porque estás de más, solo sientes de escuchar ¿Tú crees que haces bien? Hablando de matar No te creas fetejo y fíjate de contestar Menos violencia en las casas que solo producen el criar infantes Donde mañana más tarde el futuro seguro sería su muerte Otro que sale en la tele porque se bajó a un par de tombos Otra jeva chambeando a oscuras y el mundo no se detiene Quisiera que me dites y eso puede ser El cambio de los días y se podrá crecer Como sociedad y tú lo sabes bien Que depende de nosotros el saber fortalecer Comenzar de cero, eso es lo primero Y para ser sincero siempre mirarse al espejo Comenzar de cero, eso es lo primero Y para ser sincero siempre mirarse al espejo Aunque lo malo no quiera atrapar no te dejes jamás Porque luego te quedas con cara de idiota Mientras ignoran toda la mierda que sale de tu boca La verdad no me sorprende casi nada que muchos quieran Decir cosas que no gusten de verdad cuando se haga realidad Solo voy a ver quiénes son los que reaccionan por acá Man, con todo lo que tengo que decir me queda chica esta canción Es una sesión de meditación, otra versión de una visión Donde podemos saber cuál será nuestra opción Un mejor camino para que nuestro destino no lo muevan como ficha de ajedrez o dominó Esto es lo que quiero desde siempre Lo firmo con la tinta de energías que me dieron de repente El daño se ve por la esquina del barrio No todos andamos tranquilos Ahora mi tío me dice si llega tu hora te llega hasta fino Pero qué se puede hacer de todas formas si la vida es una sola y la malogras No se puede hacer nada si te falta voluntad y encima quieres paz buscando más de rapa Quisiera que medites y eso puede ser el cambio de los días y se podrá crecer Como sociedad y tú lo sabes bien que depende de nosotros el saber fortalecer Comenzar de cero, eso es lo primero Y para ser sincero siempre mirarse al espejo Comenzar de cero, eso es lo primero Y para ser sincero siempre mirarse al espejo